Vaya, desde aquí se comienza a adentrar a este restaurante. Yo ya había venido con Rosely, con mi hermana. Y esto está lindo. Pero como que ya no rentan las motos, nos dijeron. Sí, la vez pasada quisimos rentarlas y dijeron de que no, que ya no las rentaban. Dijeron, ¿por qué? No sé, porque mire, se ve que ya tiene rato de estar allí. Sí. Sí, cabal. Pero no está helado, pero está rico. Hay solecito. Miren qué chulada de vista. Ah, este es el cerro que agarro yo de la casa, ¿verdad? Este es el que miro la punta yo. Y la matepec. ¿Cómo se llama? Y la matepec. Y la matepec. ¿Y el águila cuál es? Oh, el que vamos a ver de ese lado. Ay, y la matepec. No se me tiene que olvidar porque ese es el que tengo yo ahí en mi casa. Hermoso, 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 la verdad. Miren. Ricura. Esta carreta nos vamos a llevar para el chaparrón. Y Coco y las cabras que la jalen. ¿Durmiendo? Ah, pues debe estar ocupado. Chiquito, ¿verdad? No creen. Y aquí, la verdad que, miren, lo bonito del Salvador es cuando usted quiere estar en lo caliente, se va a lo caliente. Quiere ir a la playa, se va a la playa, lo fresco, lo fresco. Y el mismo día puede hacer todo eso. Veinte, media hora y ya está. ¿Verdad? Con diferentes... Ay, no nos vayamos a caer aquí que está liso, se mire. Uy, los tambones. Ya están las señales de humo. Del cerro. Si no fuera por dos palitos. Sí, está lindo. Qué hermoso. Este es el que linda cabal de donde era Don Bonnie, ¿verdad? Sí. Va. Vaya, a ver, pónganse ustedes ahí, le puedo tomar una foto y se la mando. Siéntese. Ya se las voy a mandar. Un par de tortolitos, miren. Ahora nos trajimos a Ricardo con su esposa para que vean, se las presento. Ella se llama Almita. La verdad que qué hermosa está la vista, ¿verdad? Ajá, hermosa vista está. Linda, linda está. Trabajo en todo esto, lo estaban notificando, y era bien barato, nadie quería vender a mí. En la colonia lo vio. En el negocio. Las casas, los terrenos estaban vendiendo en ese tiempo, lo estaban dando en 50 mil colones. Qué grande. Sí, mire, que no baja la teblina. Como que son nubes. Sí. No se soportan. No se soportan. No se soportan. No me enlaces. Miren, miren, aquí es que pasión. Se va a meter pisando. Depende del terreno, miren. Me voy a ir. Qué leche. ¿Cuál es? Se miran como está bajando ¿Así estaba ayer en el canel? Sí, ahí sí Y ahí está en el brazo No, pero íbamos allá donde salíamos Aquí es la majada Sí, aquí es la majada Ah, pero aquí hay, ¿cómo se llama? Este es el pastelero Sí, pastelero No se veía ¿El que es el equipo? ¿Mil? No No Qué destino, no hay ya es ayuno y almuerzo si es porque es como una geneta miren nos venimos a Huayú andamos buscando aquí un lugar de pupusas pero yo donde vi esta delicia de atoles, tamalitos, elote, riguas elote cocido, elote loco yo no me resisto mi gente así que a comer a comer atolito de elote yo quiero ver este atolito rico miren el humito que rico vaya vamos a tomar un buen atolito miren hay palma y cito de enfrente ahí encimita estamos aquí en la ciudad de Huayú venimos a buscar pupusas andamos buscando pupusas desde allá de los naranjos y resulta que dicen que no hay pupusas que hasta las 3 de la tarde comienzan a hacerla pero aquí en la pasadita vimos todos los antojitos que aquí les estoy mostrando riguas, tamalitos y ahorita van a ver la variedad esto es una delicia así que a probarlos a todos miren aquí están la variedad este es el menú y aquí ¿qué? disfrutando el atol de elote ¿verdad almita? ¿y cómo está? ¿cómo lo sienten? está rico bueno vamos a ver Roselyn ¿cómo está la rigua? ¿está rica? sí es de quesadilla sí como que es quesadilla reciente miren así estamos aquí venimos a la ciudad de Huayú acabamos de ver miren la neblina miren cómo está esto está pero rico miren aquí viene como que son nubecitas se pasan así así que vamos a probar el atol aquí estamos miren vamos a está lloviendo está lloviendo no nos vamos a tener que meter miren a tomar atolito y nos metimos aquí porque comenzó a llover gente preciosa esto es una delicia hasta vamos a llevar tamalito ¿verdad? porque sí estaba rico todo ¿verdad que sí? bien bueno el atol de elote comimos riguas y hasta llevo unos elotes para hacerlo con el moncito y sal así que a comer se ha dicho la dieta para después nosotros seguimos con las pupusas porque créanme lo que esto ha sido algo que yo ni lo puedo creer que todo mundo a las tres comienza a hacer pupusas y entonces los deseos de uno ¿a dónde queda? o sea que si uno quiere buscar pupusas como eso de la una de las dos olvídense mi gente preciosa no van a encontrar así que ya comimos así que vamos a las pupusas ahora estaba rico el atol miren aquí llevamos tamales elotes porque la verdad créanme lo que sí estaba rico gente preciosa si son de Huayú aquí miren o de Sonzonate yo no sé cuál es la dirección pero ellas están aquí creo que es como voy a ver detrás de la iglesia pienso yo así que a seguir buscando las pupusas al final terminamos aquí en la granja de Don Álvaro miren de tanto andar buscando pupusas que no encontramos porque que en un lugar las hacen a las cinco que en otro lugar las hacen a las cuatro que en otro a las tres terminamos aquí en la granja de Don Álvaro y vamos a ver si aquí hay pupusas sí pobres cabritas miren miren mi gente yo no las tengo aquí pero ve miren dónde están hey yo tengo cabritas les cuento pero yo las tengo más bonitas no es por hablar pero mis cabras están más lindas sí están en un mejor lugar que aquí así que vamos aquí aquí vámonos aquí denle y ahí está suelto uno mira ya la estoy asusta aquí metase cabal ya ya olvido de el hambre azota gente no hayamos dónde meternos así que a ver usted trabaja aquí cuidado aquí Rosely miren yo me vine en sandalia no cae no cae aquí agua no cae agua mi amor aquí por fin encontramos las verdad que como hemos andado buscando la verdad fuimos a Alaska y dijeron que hasta las 3 se nos hizo muy tarde nos fuimos a buscar a Guayua dijeron que a las 5 no así que solo tomamos un atolito y ya nos venimos para acá donde Don Álvaro vamos a ver qué tal las pupusas así que a probar pupusitas ay qué ricos los chocolatitos miren esto es delicia solo falta la quesadilla y el banquete bajo las pupusas miren ya vino la quesadilla les cuento que esta quesadilla un familiar de mi esposo es el que les provee ay viene bien calientita bien calientita bien gracias vamos a probarla a ver qué pasa cómo está sabroso el chocolate me gustó le gustó el chocolate verdad que está rico vaya Roseli probaste el chocolate está rico y no quieres pesadillita mira qué rica no te antoja preciosa ay no miren mi pelo cómo ando aquí en día parece de veras fíjense que almita me está contando que va a haber una onda tropical y por eso nosotros nos fuimos a suplir al súper verdad porque me está diciendo que va a ser de dos o tres días verdad hasta el martes imagínense así que prepárense yo voy a bueno estamos en domingo hoy voy a tirar este video para que se preparen y estén prevenidos aquí en el salvador que va a haber una onda tropical así que a suplirse de agüita de frijolito pancito tortilla porque así y chocolatito para estar tomando porque con esta agüita dan ganas de estar tomando calientito verdad porque está frijito créanme lo que hace frijito sentí frijito verdad que está frío sí está frío está cuando veníamos estaba a 20 esto quiere decir que es como que 70 algo así o 68 así que gente los que están comiendo buen provecho y nosotros hemos andado de antojitos en antojitos si es servicio rápido gracias muchacho ay que ricas de ajo dicen de frijol con queso revueltas Rosely y estas son otras revueltas sí vaya muchas gracias y no me me pero voy a cortar eso vaya hoy sí después de qué de tanto andar busque y busque hemos andado vuelta y vuelta por andar buscando pupusas pero miren y con esta lluvia miren esto es el sueño chocolate quesadilla pupusas y la lluvia aquí en como al rojo vivo aquí enfrente de nosotros gente preciosa sí al rojo vivo pues así en el chas chas en vivo y en directo aquí con la lluvia miren aquí se mira más que cuando estaba enfocando miren aquí está la lluvia aquí está el curtido la salsa la pupusa el chocolate y quesadilla a quien se le antoja gustan buen provecho gracias así que provecho para los que están comiendo están desayunando almorzando o están comiendo antojitos así que hasta un próximo video gente preciosa que Dios los bendiga no olvide suscribirse darle like a mi canal y compartir que Dios los bendiga bye bye hoy si hemos comido se nos dio antojitos por todos lados y ya vamos para casita estaban ricas las pupusas la verdad así que mira gracias a Dios encontramos pupusitas aquí un día muy lluvioso y rico dicen que es la onda tropical que está allá dicen que no es la misma bendición de papay